La gran final, primera ronda Pokémon, Dren vs Uñiga, cada uno escoge a dos Pokémones y ya escojieron, hey, hey, hey La gran final, fecha 2300, en 3, 2, 1 Yo está quejando, el miedo se alerta y yo casi rico, pero igual no se dan cuenta porque están tuertos Me da risa estos tuertos, que para tener vida tiene que escoger su propio cuerpo Es diferente, cuando viene al cerco el miedo se va atrás, porque se da cuenta que yo si soy capaz Hermano, se te acaba el gas, que te parece que te escogieron a ti, porque no había nadie más ¿Qué es lo que dice tu voz? Cuando el miedo se va para atrás, para ponerse su disfraz y sacar la hoz El miedo en el juego saca un ruedo, quilla a vos, porque Nike y Hugo Boss Nike y Hugo Boss ¿Quién es bueno? No sé entre los dos, pero sabes que apetece lo que perdieron por Tongo a pesar de que se lo merece Si yo le he ganado a los tres y su capacidad, yo le gano porque tengo más nivel de rap ¿A quién escogiste? Al de acá y al de acá, aquí la conveniencia y aquí verdadera amistad Sabes hermano, que tú no tienes reyes, escogió mi príncipe, el principio de mis leyes Sabes hermano, porque esto es caballero, porque Aragón se te cayó el fierro Y hermano, se me cayó, entonces lo recojo, no eres que, como tú, que me caigo y hago la de cojo Dios, a la de cojo eres rata, la del miedo pa' atrás, que el miedo no te jalaba las patas No, no me jalaba las patas, porque el miedo cuando me enfrenta, él sabe que le falta Amistad con él, hay tanta, y tú, mientras tanto Parca, ¿dónde está Parca? Sí, eres vocero, habla de las leyes, el martillo del juez no funciona con dinero Es un sonido como un carpintero, estás clavando toda tu vida pa'l hoguero Pa'l hoguero, estás cagado, así se han crecido 50 martillos, el caso ya está cerrado Y vete pa' la letrina, se me cae el fierro y lo recojo, y lo recogiste sin caserina Sin caserina, es lo que me pasa tú decir, con un fierro inhumano tampoco puedes ser feliz Me hablaste de la Parca y también te lo hablo a ti, yo busqué a la Parca y la Parca fue de contra mí Sabes hermano, porque yo no te recojo, un sicario a la hora de matar nunca te mira a los ojos Sabes hermano, porque yo soy un pirata, tengo oro, y soy cojo Sí, pero normal, normal compadre, habla de sicario, ese niño que mata, maldito sea su padre Ese sicario, es un novato, porque fierro, fierro, un simple asesinato Un simple, dice que es un simple asesinato, el cantante le canta a este novato Sabes que el alma te desgarro, no es la culpa del padre, es la culpa del cigarro Eso es la culpa del cigarro, porque tú eres desperdicio, mata por pasión, yo mato por oficio Lo mando aquí sin servicio, ya que para ustedes ser ladrones, puta madre, ya están misios Pero por eso, tú eres tecio, que mates por necesidad, la vida no tiene precio Sabes hermano, porque eres un gil, la vida puede tener un sol, pero por pagarte, por matarme, que me paguen 10 mil La vida puede tener un sol y ver una luna, pero cuando hay 7 cielos, no ves ni una La vida tiene un sol, mil estrellas, una luna, pero tú no ves y no pides el deseo en la línea oportuna No, porque todos hablan de la muerte, de la muerte hablan ustedes, claro, porque uno no siente cuando muere Pero cuando hablan de morir, no piensen en ustedes, piensen en los que les quieren Y ahí se van a dar cuenta que la muerte sí duele Tiempo, tiempo, aplauso por los pokemones, gente, segundo rado es terminación Terminación va a ser ención, canción, emoción, razón, oración Y cada vez que respitan las mismas palabras que han dicho los oponentes, no lo cuenten No, en dos rondas No lo cuenten ¿Cuántas rondas son? ¿3? Vamos a ver ahí Oh, bueno, ¿qué dijiste? Oh, chiquiti, ¿cuántas rondas son? Terminación, ¿sión? Dos nomás, mano Dos ¿Dos por dos o cuánto? Cuánto por cuatro ¿Cuánto? Esto es roto, no, mano Terminación, mano Terminación, ¿sión? Sión, sión, sión Bravo, ya saben, terminación, ¿sión? La gran final, Drever versus Zúñiga Dos por dos, dos por dos Dos por dos, dos por dos Dos por dos Ya, ya, ya En tres, dos, uno Tiempo Sabes, hermano, porque tengo opción Me llamo José José, el príncipe de la canción Todo porque chiquitín lo dijo, estás careciendo decisión Te falta más verbo y más comunicación Más comunicación, más comprensión Prefiero estar detrás de mis barras que en una prisión Pero eso es con ese huevón Así que cállate la boca y lee un libro de reclamación De reclamación Me siento liberato, súper campeón Pero no es conción Es conción, huevón Así que pone tu esto y también tu instrucción Pone, pone tu esto Entonces tu respuesta, tú siempre le dices, estoy respuesto Pero es conción Así que menos palabras y pone aquí más acción Más acción, más acción Pero tú hablas de gavilanes Pero yo tengo su pasión Uy, pero es con ese, maricón Así que estás cayendo, es tu propia opción En mi propia opción, en mi propia acción La vida no está comprada Que me pongan en adopción Que te pongan normal pues en adopción Ya que es parte de tu imaginación Es parte de tu noción Es parte de mi noción, es parte de mi noción Tener otro ADN dentro de mi corazón Si, normal es adoptación O capaz adaptación Pero es parte de lo que quiero Esto se llama inclusión Esto se llama inclusión Pero eso está mal La terminación me llega al pincho No define mi clase social Si, porque tú estás haciendo una inclusión Así sea hijo de otro padre Normal me acostumbro Esa aceptación Esa aceptación Esa aceptación Pero recuerda que el principio No define tu definición Si, no define la definición Así que tu texto instructivo No compare con mi narración Tiempo, neto Tiempo, 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 tiempo Jurado La dos rondas van a votar por uno La primera ha sido Pokémon Donde he escogido a dos a cada uno Y la segunda ronda ha sido Terminación ención Así que Acá conoceremos Al campeón de la fecha 2030 Curados En tres Van a votar por uno directo En tres No dice que da la dos ronda No, la dos ronda por uno nomás Van a votar por uno La dos ronda Estamos En tres Dos Uno Un aplauso para Zun Llega mano Y un aplauso para Drex También esto Dos que están clasificados Para el Gran Central Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!